Hoy os proponemos una excursión en coche a 100 kilómetros de Madrid para ver una de las floraciones más espectaculares que hay en España. Vamos en busca de la Provenza Española. ¡Vámonos! Lo que vamos a hacer es ir dirección Guadalajara, vamos a ir por la A2 y cuando lleguemos a Guadalajara lo pasamos y habrá un momento en el que en el desvío pone Brihuega. A partir de ahí es llegar hasta el pueblo. De todas maneras en el blog os dejaremos toda la información. Así que ¡vámonos! Bueno, bienvenidos a Brihuega. Mirad, estos son los campos de lavanda. Vale, primero os voy a contar un poco cómo ha surgido esto porque hace 30 años esto no estaba así. La historia de estos campos es muy curiosa. Me la ha contado antes el dueño que me lo he cruzado. No ha querido salir en la grabación, pero me la ha estado contando un poco. Y es que hace como 40 años fueron a la Provenza en un viaje de turismo y vieron algo parecido a esto que es por lo que es famoso la Provenza francesa por este tipo de campos de lavanda y se les ocurrió que como tenía un clima muy parecido, incluso mejor para la lavanda, podía intentarlo. De hecho, es lo que hizo. Empezó poco a poco a cultivarlo y fijaros ahora que son un montón de hectáreas y esto se está haciendo famoso a nivel mundial. De hecho, el 10% de la producción mundial de lavanda se hace aquí en los campos de lavanda de Brihuega. Al final la decisión fue un poco que como los campos que tenían aquí eran campos de cereales y la producción de cereal estaba a un precio muy bajo, decidieron hacer a la lavanda que está a un precio mejor. Se ha hecho tan famoso que incluso se les ocurrió la idea de hacer un festival, que es el festival de la lavanda, que se hace todos los años en el momento en el que la floración está en su máximo apogeo. Es un festival en el que vienen un montón de artistas famosos como Diego el Cigala, Ketama... Por lo que aquí se montan unos espectáculos brutales justo a finales de julio. Lo que se hace es al atardecer, va todo el mundo vestido de blanco. La verdad es que si podéis venir, merece muchísimo la pena. Ese es el parking. ¿Veis que ahí están segando? Este parking es muy pequeño porque como viene tanta gente al festival, en realidad si no, no se podría aparcar. Pero esa zona se siega y ahí se aparca y luego se hace en toda esta zona. Y una pregunta que se hace todo el mundo es ¿y para qué tanta lavanda? Los usos de la lavanda son principalmente dos. Para medicamentos y el otro es aromático. Se usa para perfumes, incluso para cremas. De hecho hay un montón de variedades de lavanda. Unas son mejores para los perfumes y otras para la industria farmacéutica. Nos han estado comentando que hay un montón de variedades. A finales de julio ya se empiezan a hacer unos controles a las plantas y si el resultado es positivo, las terminan cortando. Por lo que si intentáis venir en agosto va a ser muy complicado. Tener en cuenta que a la hora de visitar los campos, como es en julio, en esta zona de Guadalajara hace muchísimo calor. Esta es la zona de la Alcarria, que es donde Camilo José Cela hizo su novela. Pero el problema que tiene es que hace muchísimo calor. Por eso lo mejor es venir a la hora del amanecer o a la hora del atardecer, que es cuando más gente viene. La verdad, al amanecer es cuando hay mucha menos gente. Sobre todo intentar evitar el fin de semana. Si no tenéis otra opción, pues bueno. Pero intentar evitar el fin de semana porque el fin de semana sí que hay muchísima gente aquí. Una cosa muy curiosa aquí es el sonido. En cuanto te acercas a los campos, empieza a ver dos tipos de sonido. Uno, que es el de los tractores que están por aquí trabajando. Y el segundo, que es el más curioso, es el de las abejas. Como esto está en flor, evidentemente, está lleno de abejas. Así que los que seáis alérgicos, lo podéis ver desde ahí. Os separáis un poquito y ya está. Pero si os acercáis bastante, fijaros el sonido. La zona principal es donde se hace el festival. Pero eso no quiere decir que no haya otros sitios donde también hay campos de lavanda. Igual que enfrente de la gasolinera que hay justo en la parte alta, antes de bajar al pueblo. De hecho, antes de entrar al pueblo, donde está este cartel, ya te encuentras aquí algunos campos de lavanda. En este tipo de floraciones se nota muchísimo de un día para otro, incluso si llueve. Y de hecho, aquí por ejemplo se ve que está totalmente morado, pero esto se nota muy verde. Esto si vengo dentro de cuatro días, tres, cuatro días, esto te lo encuentras totalmente morado. Nosotros estuvimos aquí hace diez días, estaba todo mucho más verde, no había cogido este morado. Han caído unas lluvias y ha cogido un color un poco más vivo el morado, pero de hecho se ve todavía mucho verde. Cuando miras, hay un momento en el que se ve absolutamente todo morado. Así que en realidad, cuanto más os acerquéis al momento exacto, mucho mejor. Para eso os dejamos la información en la web, que es donde os lo vamos actualizando. Desde luego, ¿qué cosas se aprenden? Nos acabamos de encontrar con una señora que nos ha dicho que llevaba mucho tiempo con ganas de venir aquí porque quería ver estos campos de lavanda, porque ella usa siempre la lavanda, la usa en aceite. En aceite ya sea para masajes o relajante, que incluso se usa para los bebés. Para los niños pequeños, para la tripa, para cuando están estreñidos o cuando están con diarrea, se les unta y al parecer les va bien. Cositas que se aprenden. No sé si lo veis, pero allí al fondo hay una zona que está un poco más verde. Eso es por las heladas. Si caen heladas y se hiela solo una zona, porque esa zona está un poco más baja, lo que hace es que la floración se retrasa. Entonces hay zonas que están totalmente moradas ya, como aquí, pero sin embargo, allá al fondo se ven algunas zonas verdes. Eso es por las heladas. Si conocéis alguna otra floración de este estilo, o como la del Valle del Jerte, de los cerezos, cuando se ponen en flor, dejadnoslo en los comentarios e intentaremos ir a visitarlos si podemos. Además de que si queréis más información, ya sea sobre el festival, o sobre cuándo está el momento de floración exacto, que lo vamos actualizando todos los años. Y ahora nos despedimos, pero os dejamos primero unas imágenes desde el aire, que es desde donde mejor se ve. Y ahora nos despedimos.